En esta nueva edición de Innovaciones InDesign CS3, CS4 y prácticamente todas las versiones recientes del InDesign vamos a concentrarnos en los truquitos y consejillos del InDesign y especialmente vamos a concentrarnos en los comandos de buscatrazos no se preocupe por el nombre porque no tiene nada que ver con que tengamos trazados perdidos en la computadora no, nada por el estilo de hecho, si usted es usuario de, digamos, un programa como Adobe Illustrator está muy familiarizado con estos comandos sin embargo, en InDesign también los podemos utilizar para lograr efectos especiales tome por ejemplo este documento que tengo en pantalla, datasheet-test.intd en este documento vamos a lograr un efecto especial cuando combinemos estos dos recuadros y para que ustedes vean exactamente de lo que estoy hablando tengo aquí preparado muy convenientemente para mí y para usted este en el panel de capas, el layer número 2 y aquí podemos previsualizar como quedaría el objeto final una vez combinado de hecho, tenemos todas las esquinas cuadradas excepto esta esquina de aquí que está redondeadita y eso como que le da un aspecto un poquito distinto a lo que usualmente vemos por ahí bueno, ¿cómo lo podemos hacer por medio de los comandos buscatrazos? bueno, vamos a usar estos comandos pero también vamos a utilizar otros métodos vamos a regresar aquí al panel de capas vamos a encender la capa número 1 que es la capa donde tengo los recuadros que voy a modificar W en el teclado para poder previsualizar mi mesa de trabajo y todos los componentes Z en el teclado para acercar y hacer zoom en el área donde voy a trabajar y V en el teclado para regresar a la herramienta de selección ahora, lo primero que se me ocurre para poder redondear estas esquinas es utilizar las opciones de vértice las cuales puedo conseguir a través del menú objeto opciones de vértice o como se dice en inglés corner options y es aquí donde encendiendo el preview para previsualizar lo que estoy haciendo sin tener que ejecutarlo puedo notar que entre los distintos efectos que tengo disponible está el último que es el de redondear todas las esquinas a razón de esta medida que tengo en este campo así que hasta ahora si lo aplico como he hecho podemos notar que estamos como que llegando a lo que será el producto final sin embargo tenemos un problema el primer problema es que aunque tengo esta esquina redondeada también tengo redondeada las demás esquinas cuando realmente no necesito redondearlas así que quizás usted diga bueno fácil lo que tiene que hacer uno es seleccionar la herramienta de selección directa y empezar a editar esta esquina de aquí lo único que si ya usted lo ha probado puede notar que esto no es posible editarlo ¿por qué? bueno porque está siendo utilizado por ese efecto interactivo que acabamos de aplicarle en las opciones de vértice así que ¿cómo entonces nosotros podemos expandir esa selección de tal forma que podamos editarlo? quizás parecido a como lo hacemos en Illustrator utilizando el comando de expandir bueno en InDesign no tenemos ese comando pero si tenemos algo parecido y es a través de los comandos busca trazos para hacerlo entonces vamos a utilizar el primer truquito que es que vamos a dibujar un cuadro un poco más pequeño que el que tenemos que modificar vamos a través de la herramienta de selección a seleccionar ambos cuadros Shift haciendo un clic aquí con mayúscula para deseleccionar esto asegurándonos que solamente tengamos seleccionado estos dos cuadros y ahora vamos a menos objeto un poquito más abajo donde dice busca trazos o Pathfinder y vamos a añadir una vez que hemos hecho eso prácticamente le tomamos el pelo a InDesign y dejamos que InDesign nos haga el trabajo sucio en efecto nos haya convertido este efecto que teníamos interactivo en un efecto que ahora es completamente editable y ahora puedo ver que están los puntos disponibles para yo poder editarlos cosa que voy a hacer seleccionando solamente este punto que está aquí con la herramienta de selección directa a través de la tecla mayúscula y entonces ahora voy a ponerlo en esa esquina y ahora efectivamente tengo la esquina que estaba buscando mientras que la otra parte está redondeada así que eso sería un truquito que podemos utilizar con los busca trazos sin embargo hay hasta una manera más fácil de poder hacer todo esto que acabamos de hacer y lo vamos a hacer a través de los scripts así que para poder ver como podemos utilizar los scripts vamos a deshacer vamos a darle undo aquí bajo edit undo o deshacer comando Z en el teclado control Z en una PC varias veces para regresar a como lo teníamos antes eliminamos ese cuadro que no lo vamos a necesitar y también vamos a eliminar este efecto interactivo de las opciones de vértice así que vamos a objeto opciones de vértice y vamos a decirle que no queremos ninguna opción aplicada ahora tenemos el objeto como lo teníamos originalmente esta vez vamos a redondear estas esquinas utilizando un script y para buscar los scripts tenemos que ir al menú de ventana bajo automatización automation y vamos a buscar donde dice scripts esto nos presenta con un panel sumamente gigantesco quizás no tan grande dependiendo del tamaño que usted tenga del monitor y entonces aquí vamos a notar que tenemos ya dos carpetas uno de usuario y uno de aplicación en la carpeta de aplicación tenemos algunas muestras entre las muestras disponibles tenemos la carpeta de Apple Script si usted está utilizando una Mac y JavaScript si está utilizando una PC bajo Apple Script voy a buscar el script que dice Corner Effects y al hacer doble clic encima de este script claro que tengo que asegurarme de que tenga seleccionado el chico que quiero modificar y entonces vamos a hacer doble clic encima de Corner Effects ahora tenemos dos cositas que queremos mencionar tenemos un cuadro de diálogo parecido al que teníamos antes en las opciones de vértice pero con mucho más control porque no solamente podemos redondear las esquinas sino que podemos especificar que esquinas queremos redondear ahora tenemos desde el primer punto hasta el último punto que sería el cuarto en el caso de un recuadro y también tenemos combinaciones de puntos que podemos redondear o añadirle alguna especie de efecto especial ahora para entender realmente lo que vamos a lograr es importante que recordemos algo el punto número 1 dentro de este recuadro es este que está aquí ahora mismo está un poquito escondido por la regla que tenemos este sería el punto número 1 el punto número 2 el punto número 3 el punto número 4 y por supuesto no hay punto 5 porque un recuadro se compone de 4 puntos así que si el que queremos modificar es este punto que está aquí pues entonces deberíamos escoger el punto número 4 que sería el fourth point si usted tiene la versión en inglés instalada de su aplicación hacemos ok y ahora podemos notar si quitamos esta cosa horrenda que tenemos en pantalla que tenemos un punto redondo mientras que todos los demás están perfectamente cuadrados que maravilloso ahora para terminar el efecto seleccionamos ambos recuadros con shift o mayúscula el segundo recuadro vamos a object pathfinder y añadimos y ahí tenemos el recuadro comando 0 o control 0 en una PC y ahora tenemos el recuadro completo claro que lo que tenemos que hacer es enviarlo hacia la parte de atrás porque todavía tenemos todavía tenemos ahí en la página el recuadro blanco que está debajo de ese que acabamos de hacer así que podemos ir aquí a object bajo arrange send to back y ahí lo tenemos no está tan mal ¿verdad? ahora ¿qué sucede? ¿qué otro efecto especial podemos utilizar con esos comandos de buscar la herramienta?